Hola como están amigos de YouTube, sin todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hoy acaba de salir una nueva función en WhatsApp Acompáñame hasta el final de este video porque esta función está bastante buena Para conocer esta función vamos a entrar a WhatsApp y directamente nos vamos a los ajustes de WhatsApp Esta función acaba de salir en WhatsApp, si todavía no la tienes en tu WhatsApp Dirígete al primer comentario fijado de este video porque esta función está bastante increíble Una vez en los ajustes de WhatsApp como tú puedes ver a la par del código QR Sale lo que es una flechita y también una opción ¿Qué tiene que ver esta opción? Esta opción te permite agregar otra cuenta de WhatsApp en tu mismo celular Es decir que ahora con WhatsApp ya podemos tener dos cuentas de WhatsApp De una forma bastante fácil y muy sencilla Con esta nueva función la verdad que está bastante buena A mí me ha gustado mucho en lo personal y coméntame qué te parece Este video es muy rápido así que si te ha gustado el video no olvides compartirlo con tus amigos Suscríbete si todavía no estás suscrito Si quieres este wallpaper en el primer comentario fijado de este video Nos vemos en el próximo video Hasta luego